Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Woh-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito más un naki Buria explota como Saki-Saki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Báilame como yo Barba 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 He say he wanna touch it And tease it And squeeze it with my piggyback hurts hungry, my niggas, you need to beat it If you text and freaky I don't wanna read it And just to let you know This Pananian is un defeated, eh He say he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking past shit while I'm popping my gold drill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work is, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party We used to fiesta, blow out your candles Let's have a siesta We can try, but I know what can stop me Báilame, taki-taki, wanna see My taki-taki, get it well Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, 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 rumba Taki-taki, 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 taki-taki Gracias.